suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, señores, otra vez con comentarios negativos, señores, hace a Yailin, gracias a Laufi que llevaba en su rodaje del video junto a Shadow Vlog. Señores, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer con Yailin? No sé, ¿qué es lo que vamos a hacer con Yailin y su ropa de sesenta dólares en esta ocasión? Buscarle, buscarle inversionita, ¿será? Entonces, en esta página Akira, es igual, parecida a la de Shane. ¿Cómo que se llama? Akira. 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 Prima de Shane. Prima hermana de Shane. Puede ser. Ajá, pero entonces aquí vamos a debatir eso. ¿Qué usted cree de ese outfit? ¿Qué usted piensa sobre tan olla o no tan olla? Yo te voy a decir la verdad. No se le ve mal. No se le ve mal. Tú sabes, yo, ella me engañó por un momento a mí, porque yo pensaba que este outfit sí, era de ya de marca ya Amiri, una vaina, tú sabes. Sí, porque se le ve bonito. Sí, se le ve bien, se le ve bien. No podemos decir que no. No. Pero entonces. Akira, sí, el primo de campo de Amiri. Pero tú sabes también que ella cuenta con un equipo de trabajo. Quizás ella no tiene el tiempo para seleccionar la ropa. Eso es su asesor, Carlos Martínez. Sí, pero que estaba invirtiendo 300 dólares en vaina. Porque me imagino que ella no tiene, ella no tiene el tiempo. Déjame buscar, déjame comprar. No, sacarlo, sacarlo. Pero también otra bomba, mi amor. Ustedes que dijeron que Rivas no le tenía. Rivas. Rivas, perdón. Sí, no tenía promoción con ella. Y ahí entonces sus publicaciones, sus historias. No, pero tenía su promo. Pero que lo que pasa es que ella se le veía de manera insistente con las publicaciones de Rivas y luciendo pelucas diferentes y nada más la vimos porque fue para el rodaje, para el rodaje del video. Ok. Al parecer eso está terminando, ese acuerdo o algo hay ahí. Está pasando algo. Está pasando algo. Ahora, ahora, yo espero que Yailin esté preparada mentalmente porque de tu vestir, alta gama, ¿eh? Donde hasta se debía uno cuarto, hay unos tres mil dólares. Sí. Desde una maleta de ropa, una vaina ahí, a tu bajada, una vaina de sesenta, tú sabes. Tienes que prepararte mentalmente para que te acaben porque tú sabes qué es lo que es. Tiene que darle chance, tiene que darle chance al público que la pueda criticar. Eso es parte, ya sabes que está en la vida de los medios. Y entonces, dime, todo lo que haya hecho esa niña tiene una crítica, tiene un comentario. Así que aguanta la presión. Tú como mujer, ¿cuál es la posición tuya con eso que está haciendo Yailin con la ropa? Mira, yo no critico el estilo o donde ella quiera comprar. Aquí lo que se está criticando es el precio por lo mismo que hablamos anteriormente. Ya veíamos una Yailin más preparada, con más inversión en su ropa, con más inversión en su persona, en su cabello, en todo eso. Y ahora vemos este cambio tan drástico. Es decir, no es la ropa porque ella es la percha, ya se ve muy bien con lo que sea que se ponga. Lo que sí vemos mal es el bajón económico que está dando para su inversión personal. O sea, no está al nivel que ella se vendió. No está al nivel. Ajá. Y es la realidad. Por ejemplo, también vi un comentario de esta muchacha que trabaja donde Molusco, Pamela, ¿no? ¿A qué fue lo que dijo Pamela sobre eso? Sobre la inversión de Yailin? Sí, ella fue más o menos así que dijo algo de... Es lo que te digo, todo el mundo está criticando esa parte. Esa es la parte donde se están concentrando. O sea, no es que esté mal. No es que esté mal. Cada quien elige qué hacer, qué ponerse. Lo que sí está mal es que de repente tú vienes a frontearle a la gente, tú vienes a mostrarte de una manera y de repente le bajas así. Le quitaron la tarjeta de cuatrocientos mil dólares. Eso lo está diciendo tú. No, porque hay que ver. Eso lo está diciendo tú. Hay que ver porque que esto así de la noche a la mañana, tú sabes, es como es como brusco, por eso que se la están comiendo viva. Sí, se la están comiendo. Y usted dirá, bueno, ustedes nada más se concentran en eso, que ustedes son los seres, que ustedes son los que incitan a eso. No, no, no. No, nosotros reaccionamos. Claro. De acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que se, o sea, a lo que se ventila con cada cosa que ella hace. Así es. Porque es la realidad. Yo lo que le aconsejaría a ella es que si ahora ella le va a bajar, porque le está bajando, que se muestre tal y como ella es. O sea, si ella es humilde, que siempre es así, o sea, que no se le sube el ego porque esté con flano, con perencejo, siempre vende la imagen que tú eres. Tú sabes, tú le vas a bajar, tú tienes que estar así, humilde, siempre humilde para que te vaya bien. Si si Yailene no hubiera mostrado tanta, eh, tanto pampareo, tanta vaina. Tuviera una aceptación normal, bien, porque mira, te voy a dar el ejemplo. La gente no se fijara en eso. No, porque por ejemplo, mira, Carayaport. Carayaport se va a la paca. De verdad. Carayaport va y se publica, compre este pantalón a cien, a ciento cincuenta, doscientos pesos, y es una mujer de alta gama, con un esposo millonario. No, y más mujeres del medio. Tú sabes, más mujeres del medio, pero no son mujeres que se venden tan arrogante como lo hizo Yailene en su momento. Sí, 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 realmente, realmente. Así es. Hemos visto también a otras cantantes que hacen lo mismo, que se saben combinar, aunque sea con cosas que no son, con piezas que no son de, de alto precio, de alto rango, pero la gente ni se fija en eso por eso mismo, porque no se han encargado de presumir. Exactamente, ese es el problema de ella, que presumió bastante. Presumió bastante. Otra cosa con el estilismo, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees del estilismo? Yo estoy sorprendida porque, mira, Carlos Martínez es el final. Realmente, yo pensaba que sí. Carlos Martínez es el final, es uno de los más reconocidos aquí en República Dominicana en cuanto a su área, pero últimamente yo siento que le ha bajado con Yailene. Está flojo, Carlos. Está flojo, Carlos. Está flojo, Carlos, es lo que yo, es mi pensar. Tú, ¿qué tú le aconsejarías? Que se otro tipo de asesoramiento. A Carlos que deje de ir para los teteos y se ponga a hacer su trabajo. Está viendo mucho romo, Carlos. Demasiado romo. ¿Es verdad? Sí, demasiado padre, demasiada discoteca, pero tú la viste, que salió ahí despeinada. El trabajo de él está encima de esa imagen. Realmente. Ya él vio que se criticó una ropa de cinco dólares de Shein, le vas a poner una de sesenta dólares. De Akira, Akira, ¿qué se llama? Ah, de Akira, del primo de Shein. Coño, mano, ahora que tú tienes que ver algo también. Dime. Es que tú sabes que antes él tenía más presupuesto disponible para poder la, para poder la poner, para ampariar. Pero hay intercambios. O sea, toda esa diligencia, Carlos se la sabe, la misma Yailene se la sabe. De Bucaki, Bucalli. Sí, de Bucalli, una preparación con tiempo. Yo, lo último que yo haría es ponerle una ropa barata, ya si tengo una crítica anterior, que aunque las críticas le suman a ella, todo le suma a ella. Tú fueras Yailene, tú sabiendo que no tienes el presupuesto de antes, y para tú lucir al mismo nivel, ¿qué tú harías? Me vendo tal cual como soy. Es lo que te estoy diciendo. Vine de abajo. La suerte me tocó con una persona que me ayudó a superarme. Sé que fui arrogante y eso. Esta soy yo, Yailene. El santo domingo. Esto con esto que yo cuento. Aquí, con esto que la pongo, con esto que la puedo prender, y ya. O sea, que tú no, tú no hubieras accedido a ese lujo. De beticar, o de tener tenis caro, de prenda cara. Sí, sí. Si mi esposo me la regala, me la pongo toda. El problema es la arrogancia. Sí, pero que ahora ella no tiene ese vaqueo detrás. Ajá. Entonces. Píntate humilde. Bájale. Chévere. Vete a comer chicharrón. Vete a comer chicharrón. Ajá. Ajá. Bájale para calentón la fritura, la fría, los coros, y ya. Guay. Ah, que la gente comience a adaptarse otra vez. Bueno, ahí está, señores. De su comentario. Que usted opina, que usted piensa. Siguen acabando, Yailene la más viral. Le siguen dando funda por los outfits de marcas, por decir así, de bajo costo. De bajo costo. Para todas sus actividades y meneo, ¿Verdad? Sí. Que ya está vistiendo es vaina chem, vaina kira, y vainita por ahí. Bueno, ya ustedes saben, suscríbase, activa la campanita, deje su comentario, esta es la meca urbana, vamos allá. Suscríbete canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana.